¿Dónde vas? ¿Dónde vas? En busca de mi amante Enrique que se ha vuelto loco de pena por mí Es la luna y Enrique no viene, son las dos y Enrique no está Yo no siento que Enrique me deje teniendo la ropa para nos casar Yo no siento que Enrique me deje teniendo la ropa para nos casar Yo no siento que Enrique me deje teniendo la ropa para nos casar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Por ahí? Voy en busca de mi amante Enrique que se ha vuelto loco de pena por mí Voy en busca de mi amante Enrique que se ha vuelto loco de pena por mí Es la luna y Enrique no viene, son las dos y Enrique no está Yo no siento que Enrique me deje teniendo la ropa para nos casar Yo no siento que Enrique me deje teniendo la ropa para nos casar Yo no siento que enrique el cálculo para nos casar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.